Y como el tema es la integración económica de América, del MERCOSUR particularmente, vamos a presentarles, ya ha estado en otras oportunidades en nuestro programa, a Eduardo Sigal, él estuvo integrando la Cancillería Argentina en el puesto de subsecretario de Integración Económica y del MERCOSUR. Eduardo, ¿qué significa el ingreso de Venezuela ahora? Bueno, creo que en la introducción Ricardo lo planteaba con mucha claridad. Significa un paso muy importante en la articulación de intereses y en la complementariedad entre países que ahora vamos desde el Caribe hasta la Antártida. Una diversidad enorme de climas, una riqueza natural espectacular y una potencialidad de desarrollar económicamente esta región a partir de esas complementariedades. Creo que hoy estamos culminando un proceso que era difícil de imaginarse en otros momentos. Calculen que en el 2006 empezamos el proceso de las negociaciones, terminó rápidamente porque había una decisión política y desde el 2008 estuvo frenado porque había intereses políticos que se manifestaron a través del Senado paraguayo para que el paso que establece el Tratado de Europreto para la incorporación de un socio, que es el acuerdo de los parlamentos, había un parlamento que no tomaba esa decisión. Se da una coyuntura en este momento, algunos tratan de quitarle valor al momento porque se da como este contrasentido. Se suspende a Paraguay a partir de que hubo un golpe de Estado institucional, digamos, un golpe de Estado al fin que destituyó el presidente Lugo. Y se incorpora Venezuela, que era quien estaba trabado por el mismo parlamento que lo destituye a Lugo. Esta es una lectura política. En mi opinión, acá las potencialidades son políticas porque este es un mundo global, en el mundo global es un mundo de multilateralidades, de organismos multilaterales. Y el Mercosur tiene que irse consolidando como una voz única, no sólo en las negociaciones de carácter económica, sino también cada vez más en las discusiones de carácter político de este mundo. Entonces, economía, en este caso y política, no vamos a hacer el título del programa, pero economía y política van de la mano, como por supuesto economía, producción, trabajo, trabajo de calidad, son desafíos que tenemos planteados. Son enormes los desafíos y las potencialidades que tenemos para adelante. Me parece un paso hoy políticamente trascendente para la región. El número de las potencialidades del mercado, ¿nos dan realmente más fuerza en las negociaciones internacionales para obtener condiciones más ventajosas en el comercio mundial? Sí, aunque es un mundo muy especial el que estamos atravesando, es un mundo en crisis, es un mundo de excedentes de producción y de crisis en las economías desarrolladas. Un tanto saliendo con dificultades Estados Unidos, una Europa que tiene clarioscuros, digamos, tiene blancos y negros, situaciones dramáticas como la que están atravesando países como España, Grecia y otras situaciones no tan graves, digamos, como las de las economías más desarrolladas como Alemania. Pero sin embargo, todo eso repercute en el mundo. Esto repercute en China, repercute por lo tanto también en nuestra región. Pensemos que Europa es el principal socio comercial de Argentina. Por lo tanto, su crisis, su recesión dificulta. Pero con esta crisis internacional, las economías desarrolladas no tienden a cerrarse más y a protegerse más de nuestros reclamos por acceso a los mercados. Por ejemplo, España hoy está con un récord en fuga de capitales. Y además ya ha cumplido, ha superado en realidad el déficit fiscal que tenía previsto para todo el año 2012. Sí, está claro. No, no, yo digo, estas son las dificultades que nosotros tenemos que ver. Estas economías desarrolladas en crisis trasladan en alguna medida las dificultades a nuestra región. Nosotros, por supuesto, avanzando en la integración, generamos un mercado ampliado más importante. Habrá que ver cómo funcionan las complementariedades. No todo es complementariedad, felicidad, idea utópica. Hay intereses muchas veces que colisionan. Hay momentos en que los mismos productos se producen en distintos países y se generan competencias entre los sectores privados. Es el miedo que tienen los productores venezolanos en este mismo momento con el ingreso de Venezuela. Pero ha sido inteligente el acuerdo que logramos porque justamente damos un tiempo de readaptación. Yo me reía hoy solo leyendo algunos de los diarios a la mañana porque ubican como que esto es una especie de pasatiempo porque le hemos dado hasta el 2016 y en algunos casos hasta el 2018 a Venezuela para que se adapte a las exigencias del Mercosur. Pero es que estas cosas no se resuelven por decreto. Hay que ir transformando economías, regímenes arancelarios, sistemas aduaneros. Hay gente que la verdad que me hace reír en cuanto a que piensan que esto es todo voluntad política, decisión política. Y a la voluntad política y decisión política, que es fundamental, hay que acompañarlas con una cantidad de ajustes de carácter técnico que tienen tiempos para desarrollarse. Pero yo creo que esto va a funcionar y va a funcionar bien. Me parece que vamos a consolidar fuertemente la región, el Mercosur. Y hay muchos temas que se abren también de debate en el marco de este mundo en crisis. ¿Se va a beneficiar más Venezuela con su ingreso al Mercosur que los países del Mercosur con el ingreso de Venezuela? Venezuela, por ejemplo, está pensando en que va a tener unos 3.000 millones de dólares adicionales de ingresos solo por algo así como el 1% del comercio del Mercosur. Mire, hoy por hoy el comercio de todos los países del Mercosur con Venezuela beneficia a cada uno de los países del Mercosur. Brasil, Argentina y Uruguay, y también era así con Paraguay, tienen un comercio superhabitario, beneficioso, positivo para sus economías. Es probable que en esta situación Venezuela pueda colocar parte, sobre todo de sus potencialidades energéticas en la región, que nos van a beneficiar a los mercosurianos, pero también pueden equilibrar un poquito la balanza comercial. Pero no está mal, no puede haber integración que beneficie a unos y perjudique a otros. Creo que hay que encontrar una tendencia de ascenso lo más parejo posible. La posible alianza entre Venezuela y Argentina en el tema petrolero a través de YPF o de Enarsa, ¿eso nos ayudará en el corto o en el mediano o en el largo plazo, recién a los argentinos? Es demasiado específico. Le digo, francamente, no he estado, no he visto, sé que hoy incluso se va a firmar un protocolo expresando esta voluntad, pero estas cosas, para ser serios, hay que mirarlas en detalle a ver qué implican. Yo creo que no hay respuestas inmediatas, hay caminos que se abren y que traen respuestas a mediano y largo plazo. ¿Y hay algo dentro de los estatutos de constitución del Mercosur que habría que ir reformulándolo a raíz de estas nuevas integraciones? Totalmente, yo creo, pero no solo por estas nuevas integraciones. Yo soy un convencido que los tratados fundantes del Mercosur, el Tratado de Asunción y el Tratado de Auro Preto, que es el que le da la organicidad al Mercosur, han quedado desactualizados por los cambios que se han producido en estos 21 años, desde que se fundó el Mercosur, a esta parte. ¿A dónde habría que apuntar? Yo creo que habría que apuntar a perfeccionar, por supuesto, los mecanismos de libre circulación, pero también debemos apuntar a rejerarquizar otras cuestiones que hacen a la integración, como la educación, la cultura, el tema medioambiental, que están como subsumidos dentro de la cuestión económica. Y desde el punto de vista organizacional, nosotros hemos dado pasos trascendentes en la creación del Parlamento del Mercosur, un Parlamento que si no se modifica este criterio interestatal de la estructura organizativa del Mercosur, se ve muy restringido, muy acotado en sus funciones. Entonces me parece que hay que, simplemente para no agotarlo, dar algunos elementos, me parece que hay que hacer un replanteo de fondo. Y creo que tenemos la enorme ventaja de tener en la región gobiernos muy comprometidos con el proceso de integración. Con lo cual, no es que uno abre una caja de Pandora. Uno trata de analizar una complicación que existe produciendo los ajustes de cambio de época mirando al siglo XXI. Muchísimas gracias, embajador Eduardo Sigal, por venir y aportar su análisis sobre esto que es la ampliación del Mercosur en sus estados miembros. Vamos a una pausa y seguimos en Política, Producción y Trabajo.